Isa Pantoja vuelve a la carga. Y es que, a pesar de que Supervivientes 2023 ya ha llegado a su fin, la influencer ha querido pronunciarse públicamente sobre las últimas intenciones de los hijos de Raquel Boyo. No hay ninguna duda de que estos cuatro meses han sido bastante complicados para la colaboradora de televisión. Y no solo por haber tenido que ver a su chico lidiar con todo tipo de adversidades en Honduras. Y es que, a consecuencia de las discusiones que ha tenido Ashraf con sus compañeros, Isa Pantoja ha tenido que enemistarse con algunos de los defensores que se encontraban en plato. Sin embargo, y aunque sus rifirrafes más sonados han sido junto a Elena, lo que más le ha dolido ha sido tener que enfrentarse a Raquel Boyo y sus primos públicamente. Tras la salida de Manuel Cortés, Isa Pantoja y el artista se enzarzaron en una fuerte discusión, donde no faltaron todo tipo de reproches. Yo he estado a punto de morirme en un hospital, y tú a mí no me has llamado. Mi padre se ha muerto y tú no me has llamado, le recriminó el hijo de Raquel Boyo, mientras que la televisiva le recordaba que esto no es nuestra vida personal. Ahora, y con Ashraf ya en España, Isa Pantoja ha regresado a sus redes sociales para hacer una inesperada confesión. Y es que, después de todo lo que ha sucedido en el último debate de la edición, no ha dudado en volver a cargar contra Manuel y Alma. Isa Pantoja ha regresado a su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 674.000 seguidores cómo está viviendo su prometido sus primeros días fuera del reality. Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para explicar los motivos por los que decidió no ver el debate final de Supervivientes 2023. El domingo fue el debate final. Os tengo que reconocer que no vi porque era insoportable para mí tener que revivir todo. Tuve que ponerme otra cosa. Tras aclarar que no se encontraba capacitada para volver a enfrentarse a ese desafío, Isa Pantoja no ha querido dejar pasar la ocasión para cargar durante contra algunos compañeros de Veno. Lo que no entiendo es la gente que, encima que hace las cosas mal, se siente orgullosa de ese comportamiento y siguen y siguen. Para mí, fue inaguantable, ha añadido la influencer, lanzando una indirecta a Dara Molinero y los hijos de Raquel Boyo. Antes de cerrar esta etapa para siempre, Isa Pantoja ha querido dar las gracias a todas las personas que le han apoyado. Habéis sido increíbles durante estos cuatro meses. No es lo típico que se dice cuando, en realidad, no tienes apoyo, sino que es una realidad. Mil millones de gracias por los comentarios en mis publicaciones, por los comentarios de apoyo en las publicaciones de Supervivientes. Habéis sido unos valientes, nos habéis enviado muchísimo cariño. Ahora, y tras pronunciarse por última vez sobre este tema, Isa Pantoja se ha mostrado muy emocionada con la nueva etapa que llega a su vida, su espera boda con Ashraf. Seguro que Isa Pantoja está muy contenta con las últimas palabras que Jonan Wiergo le ha dedicado a Ashraf Beno. Y es que, tras todo lo que ha sucedido entre ellos, el influencer de comida vegana ha aclarado cuál es la relación que mantiene en la actualidad con el modelo. Durante los últimos días de concurso, el Rey del Fuego se sintió más solo y aislado que nunca. Y todo a consecuencia del distanciamiento que hubo entre él y cara. Situación que también consiguió separarle del valenciano. Por eso, tras su regreso a España, Jonan ha confesado cómo es en realidad el prometido de Isa Pantoja. Y es que, durante todos estos meses, varios concursantes han asegurado que Beno tiene una doble cara. Algo que, según parece, no sería del todo cierto. Después de asegurar que, desde el principio, se lleva increíble con Ashraf, Wiergo ha aclarado que es de las pocas personas que tenía empatía dentro de esa playa. La situación y el hambre me hicieron tener muy mal carácter. En parte, siento que pagué muchas cosas que no tenía que haber pagado con él.